Lucely Madrigal, Presidenta de Azo Comunal, ha hecho esta gran convocatoria para este conversatorio con Penalpa, la Federación Nacional de Paz, y ella nos habla cómo avanza este programa hoy aquí en el Hotel Berrillo. Muchas gracias, don Oscar. Muy buenas tardes para toda la comunidad porteña. Sí, hoy acá en el municipio estamos llevando a cabo una cumbre comunal con el fin de que toda la comunidad conozcamos los acuerdos de La Habana, porque en estos momentos estamos con un dilema de votar por el sí y por el no. Bueno, entonces la idea es de que nosotros, los ciudadanos de Puerto Berrillo, en el momento de ir a elegir por el sí o por el no, tengamos muy claro la decisión por qué vamos a votar por el sí y por qué por el no. Entonces, por eso acá tenemos una cumbre comunal muy importante que tenemos gente de Yondó, de Barranca Bermeja, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Berrillo, es el centro pues de la actividad, donde estamos muy contentos por ser nuestro municipio la zona de influencia don Oscar. Bueno, muchas gracias Oscar. Estamos hoy en Puerto Berrillo desarrollando un encuentro con presidentes y dignatarios de juntas de acción comunal de tres municipios, Puerto Nare, Yondó y Puerto Berrillo, en el que Fenalpaz, como organización social, quiere, digamos, indagar acerca de cómo los comunales piensan la construcción de paz. Básicamente para eso estamos acá hoy. Bueno, y qué bueno tener también otros municipios y tener unos asesores como Fenalpaz en este proceso acá en la región del Magdalena Medio. Hombre, Oscar, gracias. Fenalpaz, les cuento un momentico, nace hace unos seis meses, como una apuesta de cobertura nacional, es una organización social de segundo nivel, eso quiere decir que agremia o afilia organizaciones sociales de base. Y la preocupación básica de Fenalpaz es cómo hacer para que estas organizaciones sociales de base tengan incidencia real, cierta, en la construcción de lo que algunos llaman post-conflicto, otros llaman implementación de los acuerdos. Creemos que la paz se debe construir desde los territorios, desde la base. Y sobre todo estos territorios que fueron tan golpeados por la violencia. Yo soy de una idea más o menos general de que Colombia, toda, toda, ha sido muy golpeada por este conflicto armado que hemos vivido. A veces, como estamos en nuestro pueblo, en nuestro terruño, siempre pensamos que nuestro pueblo es el más afectado. Pero cuando uno anda un poquito, se da cuenta que en todas partes hubo problemas y daños muy serios que tuvo que ver con la violencia. Esos temas de la violencia, uno no sabe cuál es más malo de cuál. Yo creo que todos los seres humanos nos afectamos de manera importante. Doctor Juan Pablo, muchas gracias por permitirnos llevar este mensaje a toda la comunidad de Puerto Berrío. Y aquí vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Oscar, y a ustedes, ¿no?, e invitarlos para que nos acompañen. Seguramente nos vamos a seguir encontrando durante mucho tiempo. Así es, señor. Desde Puerto Berrío, Tele Berrío, apoyo a lo nuestro.